Los oficiales de la Fuerza Pública, Juan Carlos Bonilla Castro y Begler Araya Arroyo, sufrieron este martes un trágico accidente de tránsito cerca del puente sobre el río Sainzidro en Pérez Celedón. Se trata de una colisión entre la motocicleta del Ministerio de Seguridad Pública y un vehículo liviano el cual quedó con los vidrios quebrados. Según el reporte de la Cruz Roja, el incidente ingresó a eso de las 12 de mediodía y ambas personas presentaban traumas importantes en la cabeza y el tórax. Ambos fueron tras trasladados al hospital Escalante Pradilla en condición delicada, donde son atendidos y ya fueron estabilizados. En el caso del otro vehículo involucrado, fueron valoradas dos personas, pero no ameritaron el traslado al hospital. Compañeros de trabajo y familiares están gracias afuera del centro médico. Nosotros no fuimos alertados por el sistema de emergencia, sino que iba pasando una unidad por el lugar y observamos que había colisionado ya un vehículo rural con una motocicleta de fuerza pública, encontrando en la escena dos oficiales de fuerza pública con lesiones de consideración, por lo cual se procedió a brindar asistencia con los primeros auxilios y a esperar las unidades de Cruz Roja para hacer el traslado al hospital de Pérez de León. El día de hoy, a eso del mediodía, atendimos una colisión de un vehículo y una motocicleta. En la misma viajaban dos personas. Las trasladamos al centro médico con heridas de gravedad, en prioridad roja o categoría 1, como llamamos. Los mismos fueron entregados en el centro médico y estamos a la espera de la evolución para ver cómo están ellos. ¿Qué tenían estos dos personas de la motocicleta? ¿Qué heridas de un braille? Por el mecanismo de lesión o la colisión que tuvieron, presentaban traumas fuertes, severos a nivel de cabeza y tórax, pero vamos a ver cómo evolucionan a esperar a que todo salga lo mejor posible. ¿En el caso de los pasajeros del otro vehículo involucrado, se atendió a alguien o en este caso no? No ameritaron traslado, sí fueron valorados rápidamente, pero no ameritaron traslado. ¿Cuántas personas? En el otro vehículo que viajaban, viajaban dos personas. Afortunadamente no tenían lesiones de que ameritaran el traslado por parte de nuestro. De parte de la Cruz Roja se despachó dos ambulancias para lograr dar la mejor atención posible y estamos a la orden para cualquier situación. Hacer un llamado a la población para tomar todas las medidas de precaución, especialmente en esta época donde la gente anda un poquito más preocupada y pendiente de otros temas. Muchas gracias. De acuerdo con la subdirectora regional de la Fuerza Pública, Yadeli Noguera, los dos oficiales viajaban en una misma motocicleta pues se dirigían al taller a recoger la otra. Lamentablemente el día de hoy recibimos una emergencia como tantas veces recibe la policía, sin embargo en esta ocasión eran dos funcionarios nuestros que viajaban en una motocicleta por la calle principal, la ruta 2, aquí en Pérez Celedón. Tuvieron un accidente con un vehículo y lamentablemente los dos ahorita están ingresados en sala de shock del hospital. Uno en condición un poco reservada, el otro pues podríamos decir que está con golpes pero estable, ¿verdad? Hay que esperar más valoraciones de la parte médica, sin embargo aquí estamos acompañando a los familiares que ya se hicieron presentes y pues dando todo el apoyo a los compañeros para que salgan de esta situación. ¿Ellos se encontraban haciendo su trabajo de rutina, hubo en algún lugar, alguna atención? Sí, los dos andaban en una misma moto y esto era porque uno fue a recoger a otro para ir a recoger la moto que estaba en el taller reparándose, ¿verdad? Entonces por eso es la condición porque generalmente los policías viajan solo uno en cada moto. En este caso los dos iban en la misma moto porque iban en esa situación especial, pero lamentablemente pues en ese momento se dio el accidente y los dos sufrieron las consecuencias. En el caso de Juan Carlos, Bonilla tiene más de 17 años de servicio, quien es reconocido atleta y esta ganó hace dos años la carrera de la Fuerza Pública, mientras que Begler Araya cuenta con más de 21 años de servicio. Juan Carlos tiene muchos años de ser un atleta, nosotros le decimos que no es profesional porque trabaja en la policía, pero si no fuera un profesional, es un increíble atleta, ha corrido grandes carreras en ese país, de hecho fue el ganador de la carrera de la Fuerza Pública hace dos años y es una persona que todos los días sale a correr y por eso confiamos que eso le va a dar fuerza y con la ayuda de Dios a salir de esta dura prueba que le ha sucedido. ¿En el caso del otro oficial? Begler es un funcionario que tal vez no hace tantos ejercicios como lo hará Juan Carlos, pero también es un oficial que siempre se ha caracterizado por su don de servicio, siempre ha trabajado, siempre ha sido una persona muy dispuesta y de los dos confiamos que pronto estén recuperados. Cabe indicar que personal de la Policía de Tránsito y Bomberos estaban presentes en la zona. Debido al accidente, dos carriles de la Interamericana Sur estuvieron cerrados durante varios minutos.